Arriba jugadores, y si no fíjense en el mapa ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente La vida es mi infinitud ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirle Respecto a lo nuestro, si todo acabó ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué me puede importar ya mi vida si sabes que tengo otro amor? Y hoy que sientes amor yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? Y es mejor que me olvides no pierdas tu tiempo Y hoy me insistas por Dios que por ti me da siento Es que te ayude en donde dar el amor otra vez Ay, hasta que estoy con un hombre A ver, cepillenme los dientes con ese nuevo paso Es mejor que me olvides no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios que por ti me da siento Y es que te ayude en donde dar el amor Y es que ayuda a encontrar el amor otra vez Y hoy que sientes amor yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!